¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super, super, super felices ya. Así es, porque ya estamos toda la familia reunida y como muchos saben y a lo mejor muchos no lo saben, vamos a estar aquí viviendo en Corea por un mes, así que… Así que eso es muy preocupante, Polinesios, porque tenemos que aprender a vivir responsablemente los tres solos, entonces… Pero al estar en otro país que ni siquiera conocemos, tenemos que explorar nuestros alrededores del departamento donde vamos a estar viviendo. Si queremos ser unos verdaderos locales, tenemos que explorar y ver dónde podemos comer, dónde podemos desayunar, dónde podemos cenar. Así que ahorita vamos a buscar un supermercado o algo donde comprar comida para que tengamos un lugar donde vayamos cada vez que necesitemos algo. ¡Esperen! Nuestra primer parada fue aquí, donde no estoy de acuerdo que compremos las cosas como un mercado. Un mercadito. Yo digo que deberíamos de comprar en el supermercado, no aquí. Encontramos una panadería, pero además es una panadería de París, o sea, y si quieres corean aquí. Aquí está, París verde. Esto está super, ¿no? porque está super cerca de la casa. Ok, aquí hay mucho pan, salado, dulce, ¿qué van a querer? Esto tenemos que tener… ¿Qué? Es pan de queso. ¿No tienes una idea de cómo he visto tutoriales? A ver, ya va a tener uno de esos. Vean esta cosa tan rara. Pura chuchería, vamos a comer, o sea, tenemos que comer vegetales, niñas. Karen dice que dejemos de comprar chucherías y que compremos pan de centeno. ¡Pues eso es pan de centeno! ¿Harina de centeno? ¿Eso es de mamá? Claro que no, ni siquiera mi mamá sabía que era harina de centeno. Como buena turista voy a comprar una paleta, decidí por esta. Leslie, está haciendo frío horrible, ¿por qué haces eso? Porque es de té verde. ¿Estás bien? Ay, claro que estoy bien. Karen ya está pagando nuestras compras. Es momento de probar esta paleta de té verde, es lo que me gusta de aquí. Estamos a menos 5 gramos. Por eso no se descongela. Ay, no lo muerdas. Ay, me da como un escalofío en la cabeza. Ay, Lesslie. Rafa. No, Lesslie no hace esto. Ya encontramos donde vamos a conseguir nuestras cosas de papelería. Venga, vamos a ver. ¿Qué es esto? Vamos con las estampitas. ¿Qué es esto? Polinesios, aquí es súper común los humificadores. Vaporizadores. O sea, ¿qué onda con esto? ¿Es una mujer? El doctor amala que esta galleta es masculina. Sí, muy buena. Seguro son de K-Pop. Si alguien conoce a estas personas, díganos en los comentarios. Encontramos los cepillos de dientes y las patas, pero ¿qué onda? Vean, son de ositos. Lo peor es que de verdad la gente aquí se compra estas cosas. O sea, en cualquier país de Latinoamérica esto sería para niños, pero no. Aquí es para normales, adultos. A ver, a ver, ven el tamaño de cepillo. Los coreanos tienen dientes muy pequeñitos. Sí, los coreanos tienen los dientes muy chiquitos. Sí, tú y yo, Rafa, no, no podremos tener dientes de conejitos. No, de verdad, o sea, de verdad. Como ciudadanos coreanos, debemos que unirnos a la huelga. A la huelga de la comunidad. Seguimos reportando desde este mar de gente. De verdad es mucha gente, o sea, ¿de dónde salieron? Ay, no sé, una infidelidad, una infidelidad política, creo que todos reclaman eso. O sea, nos metieron a la multitud y de repente ya estábamos en una calle de no sabemos dónde estamos ahora. Salimos de la multitud, de repente se desvaneció, entonces fueron a sus casas. No, nos quedamos separados hasta que se fuera toda la multitud. Pero quiero que vean, les voy a enseñar a los guardianes del templo. Wow, están super fuertes. Yo no sé cómo no tienen frío, o sea, de verdad ya me estoy congelando con guantes y ellos así con un faldón. ¿Es que si los toco me hagan algo, me acuchillan? Sí, claro que te van a acuchillar, dejan en paz a las personas. Llegamos a otra mini tienda en nuestra búsqueda del supermercado. No sabemos dónde vamos a comer, ¿verdad? Y vean lo que encontró Karen, esto que es un hot dog, pero de fresas con grima. No, no sé qué vamos a hacer, en serio. Ya tenemos nuestras compras, aquí están. O sea, solamente les ayudo de mañana. Bueno, solo les ayudo de mañana, ya lo tenemos. Otra cosa que también es importante para nosotros es el gimnasio, porque como ustedes sabrán, hacemos ejercicio, entonces vamos a verlo para ver si es el correcto. Y creen, polinesios, el gimnasio que vi sí es lo que necesitamos, pero tenemos que apurarnos porque solamente tenemos una hora para hacer ejercicio, ya que lo van a cerrar. O sea, yo no entiendo por qué van a cerrar tan temprano. Porque es domingo, es domingo, los domingos los gimnasios cierran temprano, abren tarde, Karen, así funciona todo el mundo. Lesslie, ponte tu ropa para hacer ejercicio porque tenemos que… No traje. ¿No trajiste? No, no traje, no me acordé. ¿En serio? Sí, no me acordé. Estoy haciendo la lista de compras porque nadie la hizo, entonces aquí tengo todo lo que hay que comer porque el entrenador nos manda comida especial. Karen dice, no importa pepino y yo no. ¿Cuánto pepino? ¿Cuántos pepinos necesitamos? Necesitamos 3 tajos de pepino al día. Hay una situación, polinesios, o sea, estos 2 pepinos cuestan 4 dólares, o sea, 2 dólares cada pepino. Tenemos otro problema, polinesios. Nos pidieron espinaca en nuestra lista de compras, pero no sabemos si esto es espinaca porque está en coreano. No, eso no es espinaca. Eso es espinaca. Ah, no. Nos ven tan mal que ya nos están ayudando. Les dije que están ayudándoles a mis hermanos. Estaba enseñando cómo seleccionar correctamente. Nos quedaba, quiero el español. Nos falta el pollo. El pollo y vegetales. Otro pollito. A mí me falta pescado blanco. Te dije que ahí estaban los pescados blancos. Ok, les voy a dar mi lección como hermana menor el día de hoy. Nunca vengan con sus hermanos mayores a comprar el súper. Las hermanas menores no dan lecciones. Ay no, claro que sí puedo darle lecciones y damos lecciones. Claro que sí. Sigue empujando el carro, vamos. Vamos a elegir este arroz porque no sabemos hacer arroz. Es más fácil, solo le pones agua y... Más de el supermercado hechas, misión cumplida. Ay lo logramos. No todo, falta la frutita. Falto la naranja. Pero vamos avanzando, vamos avanzando esto de vivir solos en otro país, por eso es ser muy sencillo. Es momento de continuar nuestra aventura aquí en Corea, pero antes de seguir, es importante que tengamos reglas. Necesitamos tener reglas de convivencia para que esto funcione de forma armónica y no nos terminemos matando en unas horas. Reglas número uno, no despertar a tus hermanas y no subirlas a redes sociales. Es momento de despertar. Vamos a despertar. ¡Karen, Lely! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, no, ya! ¡Ay, Dios! Bueno, de hecho la primera regla real es si lo usas, lávalo al igual que te colas. No, no me gustan los trances. Rafa, ya tienes que hacer eso. También otro importante es quién va a sacar la basura. ¡Pues eso! Como fuimos naciendo. ¡Ay, no! A mí me queda igual. ¿Tú tienes alguna otra regla, Lely? Sí. ¿Cuál? Es que no puedes estar en la misma habitación que Johanna. Polinesios, este día acá en Corea, vamos a desayunar. Ahora nos gusta el K-Pop. Es que en todas las tiendas que entras, pues hay música coreana y entonces esa canción… Es súper pegajosa. Para hacer coreografías coreanas. Pero bueno, polinesios, ya estamos aquí despertando muy, muy temprano porque el día de hoy vamos a preparar nuestro desayuno. Parte de vivir en otro lugar es ya serte responsable de tus cosas. Exacto, que el desayuno no va a estar listo y preparado ahí. Y Lely ya se aprovechó y se adeñó del sartén. Ya se adueñó del sartén. ¿Qué le pasa? ¡Nada más ayuno! Bueno, yo voy a preparar agua para té o para café. Prepara el arroz, hermano mío, en la vaporera. Perfecto. Súper rápido. Bueno, a mí me tocó la parte más difícil que es preparar el arroz. Será prepararlo, hervirlo, cocinarlo, que no se valga o lo que sea. ¡Ay, qué mentira! Y en una hora podrá estar listo nuestro delicioso arroz. ¿Qué más quieres hacer? El sonido de la vaporera diciéndome que el arroz está listo. Arroz listo. Pesco arroz de casa. Aquí en Corea se vende así el té, como mermelada. O sea, este es té. Entonces te lo pones y lo mueves y ya. Polinesios, es parte de mi dieta incluye pescado, pero quiero que vean este pescado. Es una paleta de pescado. Vean esto. Pero está tan congelado. Lo tengo que poner un segundo acá. Y... cobra vida. Y es como si fuera pescado fresco de ruedas. ¿Quieren ver al chef para la fanación? No. No. ¡Ay! ¡Ah, lo he botado! ¡Ah, se rompió! ¡Ahí está! ¡Qué horror! ¿Se cree, chef? ¡Ay, sí soy! Ahora sí es momento de desayunar. Aquí está mi desayuno. Rico, 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 ¡así que ¡ayos! Como este viaje ha sido estresante para muchos de nosotros, y por muchos me refiero a todos. A todos. ¡Lesslie! Con su vuelo perdido, mi enfermedad, mi asma y Karen con su teléfono descompuesto. Entonces decidimos venir a este lugar que es un rape room. Y lo que vamos a hacer aquí Y es que vamos a... cuéntales Lesslie. ¿Quieres hacer cosas? Sí. ¿Qué vamos a romper? ¿Cuál pediste? A ver. Esta es de vandalismo, destrucción, demolición, aniquilación y locura. ¿Y cuál pedimos? Pedimos aniquilación y pues es lo que vamos a hacer esta noche. Nada más que Karen no tengo idea dónde está. ¿Tú sabes? No, creo que no quería subir, creo que se espantó. Ay Karen se espantó de esta bella diversión. No, obviamente no, Karen creo que es la más que tiene ganas de romper algo. Si no tenemos un bate a la mano para romper a Rafa, pues tenemos que romper algo. Oye, ¿qué te pasa? Ya volvió Karen y es la primera que se está poniendo lista. Claro, no vamos a perder esta oportunidad. Acaban de vender ese cuarto con esta canción tenebra. Están bien duros. Estos son los dos electrónicos que podemos romper, podemos pegarle aquí y también podemos aventarlos un rato así como todo acá o golpeándolos con el bar que nos dieron. ¡No venimos a esto! Dándalo nada más con toda la pared. Es para que te vengues de tu iPhone y todo eso. ¡Ay! Estás molesta por eso, Karen. Demuéstralo, saca todo tu ira. ¡Mujeres favorables! ¡Me la vió! ¡Mujeres! ¡Vamos a buscar nuestro 3! A ver Rafa, ¿como decide romper tu último plano? Me voy a levantarlo contigo a pegar. ¡Que malo! A ver, tú Karen. Va, 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 dale. Otra oportunidad tiene. ¡Échalo! ¡Me impedí! ¡Feliz! Acaba de lastimar la princesa. ¡Feliz! Polinesios, esta de verdad es una de las experiencias más increíbles porque saca como toda esa emoción, estas, enojo, estrés, lo que quieras, voy a estresar porque no deja de girar la hija y juega. Esperamos que les haya gustado muchísimo este video, si es así denle like para que nosotros lo sepamos. Que les haya mucho, mucho amor y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, Polinesios! ¡Nos vemos!